Estoy con la mujer del momento, la más reciente clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es un gusto poder presentarles a María Luisa Doig. Malu, gracias, felicitaciones, nos has regalado una super noticia el fin de semana. Muchísimas gracias Padre por invitarme. Yo estoy recontrameda feliz, todavía sigo con la emoción, mi familia peor, me miran y me hacen así, de la emoción. Y nada, ahorita tranquilizándome un poquito y ya viendo esta visión que hay justo para Tokio. Y ya tengo que comenzar sí o sí esta etapa de preparación, evaluando, planificando y trazándome justamente más metas para llegar a Tokio de la mejor manera. Malu, te lo digo, es inevitable, uno se emocionó tanto como tú. En ese momento final, cuando ves que habías hecho el toque, que ya tenías el combate ganado, te quitas la careta, ese grito, te lo juro que es una emoción que le hemos podido compartir todos los que amamos el deporte. Y creo que fue el momento, esos momentos Kodak, que nunca te vas a olvidar, por todo el esfuerzo, todo el empeño, todo el sacrificio que tú diste. En ese momento, ¿qué pasó por tu mente, Malu? Bueno, en ese momento, bueno, yo genero el punto y lo primero que yo hago fue tirar mi manito así, lo hicimos, porque este campeonato iba dedicado a Iván, que fue el primer entrenador con el que fui a los primeros Juegos Olímpicos, y a mi abuelito, y luego es, no lo puedo creer, que se escuchó creo que la filmación de la competencia. Y empiezo a gritar, ¿no? De la emoción de si se pudo. Y luego, no sé por qué entré en llanto, y no paraba de llorar, y no paraba de llorar. Es más, me premiaron que yo seguía llorando. Qué linda. Pero es natural, es todo, es adrenalina, todo lo que tenías guardado. Es que son muchas cosas, son muchos momentos, y era el momento para disfrutarlo, disfrutar cada toque, disfrutar la competencia, y lo disfruté tanto, y que dije, wow, no todo ese esfuerzo, esa dedicación, no solamente mía, sino del grupo disciplinario, de mi familia, de mis amistades, de todos, todos los que estuvieron detrás mío apoyándome, dándome esa buena vibra. Yo me acuerdo que mis entrenamientos a veces los posteaba, y había gente tan linda, que me reposteaba, que me contestaba, tú puedes, Malu, siga adelante, estás mejorando muchísimo, te veo mucho mejor, y esas cosas, la verdad que suman, te suman muchísimo durante tu preparación. Hay que disfrutar esa preparación, para que el día de la competencia, actúes así, ¿no? A matar a todas. Y eso es lo que a mí me dijeron. Mátalas a todas. Oye, ¿y cumpliste al pie de la letra? Porque fuiste una por una, una por una, y acá nos seguíamos emocionando, y te veíamos, segunda ronda, está en cuarta, está en semifinales, va a disputar la final con la canadiense, y yo te voy a confesar algo, te lo puse en un chat privado, seguíamos la carrera, el combate, y claro, estábamos en casa con la familia, y todos apasionados del deporte, y en ese momento vimos que ya, y tú empezabas a gritar y a festejar, y nosotros también, al extremo de que, ¿qué tal grito debemos haber pegado todos desde acá? Que vinieron mis vecinos a tocar la puerta, y Patrick, ¿te ha pasado algo? ¿Qué ha sucedido? No, oye, ha clasificado los juegos, y fue una locura, y es un poco la misma que sentiste tú, y que sintió muchísima gente, que no solamente te quiere, sino que ve reflejado en ti, una alegría tan grande, en un momento tan difícil, tan duro, que nos toca vivir a nivel, no solamente de Perú, a nivel mundial, y esas buenas noticias, son las que ayudan y motivan, y por eso te agradecía, que nos hayas regalado una noticia tan espectacular, un resultadazo, que la verdad es que nos deja con este sentimiento de alegría, de entusiasmo, de saber que hay más cosas, que noticias malas, negativas, y generadas a través tuyo, y nuevamente yo te lo agradezco, la verdad. Sí, la verdad que es un orgullo para mí, volver a representar a mi país, en estos segundos, juegos a los que estoy yendo, pero lo que a mí más me encantó, y yo estuve buscando ya tantos años, era volver a pisar el podio, y el primer lugar, y escuchar mi himno, eso fue lo que yo he estado buscando, todos estos años, que yo he vuelto al alto rendimiento, y pucha madre ya, plata ya, bronce ya, pero ¿cuándo oro pues Malú? ¿Cuándo oro? Y mi abuelita también me decía, ¿cuándo me vas a traer el oro? Tu abuelita siempre le traías el oro, no es justicia. Así lo tenía yo en mi oreja. Cuando he ganado esta medalla de oro, mi abuelita, lo que pasa es que el día anterior, había sido su cumpleaños. Y me lo dijo llorando, porque ella también vio todo, lamentablemente no pudo ver la premiación, porque mi hermana solamente se quedó hasta la final, y luego me decían, no encuentro la premiación, parece que esa puerta cerrada. Bueno, no la encontraron en ese momento, y mi abuelita, ya, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo, abuelita, seguramente le están haciendo el doping, espérate un ratito, ¿no? Y sí, efectivamente me llevaron, ¿no? Y cuando ya hablo con ella, mi abuelita, así, de lo que estaba renegando, ¿de dónde está María Luisa? Y le cambió la cara. Qué maravilla. Y felicitaciones, es el mejor regalo que me has hecho, así, con sus lagrimitas en sus ojitos. Y sí, la verdad que para mí ha sido también una satisfacción poderle dar, y que ella misma me lo diga, porque ya justo cumplía 90 años, chiquita, ¿no? Es el mejor regalo que me han podido dar en el día de mi cumpleaños. ¡Ay, no, yo, wey! No, ya no sigo, porque acá también... Acá también, yo soy en base grande, pero soy muy sentimental, así que ya, este, me estoy poniendo igual que tú, igual que la abuelita. Malu, las sensaciones después las hemos visto. Cuéntame, llegando a la final, sabes que tienes que enfrentarte a la canadiense, por el título. En ese momento, tú te sentías que, todos los años de preparación, y en especial, los sacrificios que has hecho en este último año, literalmente desde junio del año pasado, que pudiste regresar presencial a, a, a Virena, luego, el viaje y la estadía en, en Hungría, todo eso, te sentías con, con esa habilidad, con esa fuerza, con esa concentración mental, para hacer un, tan buen combate, como el que tuviste finalmente. Yo creo que, es la preparación que tuve, y el apoyo que tuve, porque mira, si o no que, volví en junio, pero en agosto me lesioné, tuve una fractura parcial en el peroné, y paré un mes y medio, o sea, volví para parar. Y fue muy triste, pero tuve el apoyo, del, del, del grupo municipinario, que siempre ha estado atrás mío, y eso sí, déjame decirte, que lo resalto siempre, que yo puedo, es mi Dream Team, que gracias a los Juegos Panamericanos, se creó, ese grupo municipinario, y ha seguido desde ahí, conmigo, no me ha soltado, yo tampoco, yo siempre los he buscado, porque he visto, esa, esa compenetración, del equipo, esa, constante comunicación, por más de que uno esté lejos, y eso es lo que uno busca, porque es, al fin y al cabo, el deportista de élite, que tiene que, surgir, por más de que está afuera, ¿no? Y, y, y ese profesionalismo, lo hemos llevado, siempre, y creo que eso es lo que, hoy por hoy, da resultados, estando yo ya también en Europa, pude tener la oportunidad, de hablar con absolutamente todos, y que me guíen, ¿no? Por ejemplo, se me acabaron, los, los suplementos allá, ¿dónde los encuentro? ¿Cuáles puedo? Y, ¿cuáles puedo? Exacto, ¿no? Tampoco es que te vayas a la farmacia y te compras cualquier cosa, o sea, no puedes. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ellos me dieron la dirección, ¿dónde tenía que ir a comprarlo? Y lo compré. Muy bien. Y es más, me hicieron doping, ¿no? También justamente tuve sesiones psicológicas, tuve mis sesiones físicas, tenía por Zoom, todas las mañanas, por Zoom, me veía mi preparador físico, y me sacaba la mugre, pinillos, claro. Entonces, cuando también me lesioné, porque tuve un problemita en el dedo, vía Zoom, se tuvo que arreglar, y así, todos estos trabajos, es más, el profesor Bru, que es el profesor César Bru, el profesor de Florete, ¿no? Tuve la iniciativa de decir, ¿sabes qué, Mera Luisa? ¿Has hecho tu análisis de las tiradoras? Y yo le digo, yo por mi cuenta, sí lo he hecho, ¿no? Pero yo creo que, como que está medio incompleto, ¿no? Y él me ayudó a reforzar eso, de la nada. Imagínate, este entrenador olímpico, que me estaba entrenando, me dijo, Mera Luisa, falta un mes, ¿has hecho tu análisis de video? Y yo, análisis de video, y se me abrían los ojos. Sí, porque tenemos que hacer justamente ya la simulación de combates en, en las clases individuales. Te voy a ayudar. Y yo, o sea, un entrenador que, que, que no es ni siquiera el entrenador, pues, nacional, mi propio entrenador, eh, que te diga eso, fue como, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Dónde he caído? Esto es una bendición, todos me están ayudando. Exacto. Y, y yo emocionadísima, yo, en serio, eh, parece de que, se, se apellía pop, pero, entre nos, pues, no le decíamos, porque popó tal, porque popó tal, ¿no? Porque es un, es un señor, mide casi dos metros, ¿ya? Entonces, es un mate de risa. y, y la cosa es de que, eh, él me ayudó muchísimo en toda esta etapa, eh, y me ha dado también la, la serenidad, porque algo que, que mi familia también vieron, eh, y marcaron, eh, fue eso de que, por más de que yo estaba de repente, con un score abajo, estando ya próxima a la victoria, por ejemplo, de la canadiense, nunca dejé de luchar, y de buscar la solución al tema, eh, y esa, y esa paz, y esa tranquilidad, de no aventarme, buscando, sino simplemente, eh, esperar el momento justo, esperando el momento, esperando el momento indicado, no es simplemente ir, buscar y, ¡pa! ¿no? Pero eso te lo da también la madurez, sino buscar el momento indicado. Eso te lo da también la madurez, la experiencia, los, los años que tienes tú, en combate, los momentos de victoria, pero también aprendiendo, como es tu caso, de las derrotas que tuviste, y eso te lleva a hoy, esa madurez, a encontrar ese, ese momento preciso, donde vas, sabes tú, y sientes, que puedes meter la estocada, ¿no? Y fue increíble, por eso yo decía, no lo puedo creer, ¿no? Porque, ha sido, tan perfecto, ese combate, para mí, claro, eh, esa actuación, tan madura, tan serena, porque yo me he visto, tan suelta, porque yo normalmente, me contraía los músculos, y estaba así, ¿no? Pero estaba tan suelta, que yo, eh, después, cuando he visto mis combates, dije, miércoles, ¿eso soy yo? alabándome, pero es cierto, ¿no? A veces uno no se da cuenta, hasta que, no sé, y eso es lo que a veces me pasa, ¿no? Ver para creer, yo soy como Tomás, y es que es cierto, por eso, gracias al COP también, que, que pude implementar, y ahorita lo veo, porque estoy acá en el, en el mini gimnasio, y, la cantidad de recursos que me brindó, fueron las indicadas, las precisas, pude hacer un mini gimnasio, por más de que dio pandemia, yo seguí entrenando en casa, tuve la oportunidad de tener esos, implementos para poder, seguir, adelante, no solamente una vez, sino me, doble ayuda, el COP, después de eso, para poder comprar más implementos, más cosas, pude comprarme mis botas compresoras, el COP me ayudó muchísimo, para que yo, no tuviera ese contacto, ¿no? con, con otras personas ajenas, para poder, poder hacer, por ejemplo, la descarga muscular, y me lo llevé a Hungría, me lo llevé a Hungría, qué bueno, entonces, y así, varias cositas, que, que fueron, vitales, para mí, allá, que me ayudaron, allá, a cumplir, este plan de entrenamiento, junto con, con el IP de Claro, porque ellos también, me ayudaron muchísimo, con el tema de, vamos con Tokio, para la subvención, para el pago del entrenador, sala de clima, todo, todo, tú sabes, hoy por hoy, sí he sentido, esa, esa compenetración, IP de COP, que antes no se daba, y eso es algo muy bueno, eso es algo muy bueno, son 25 años, que yo estoy dentro del deporte, y que se comuniquen ambos, es un gran paso, ¿no? que, oye, María Luisa, ya me ha pedido de esto, ¿no? tú ayúdala con lo otro, y así, y de eso se trata, ¿no? De que, al fin y al cabo, la ayuda sea completa. Exacto, lo que pasa es que, y eso es un gran ejemplo, que nos dejó, incluso los panamericanos, las veces que hemos logrado, grandes cosas, son cuando hemos trabajado unidos, y eso es, eso es lo más, la lección más grande, porque individualmente, uno puede tener pico, grandes cosas, pero cuando todos trabajamos en armonía, en unión, dialogando, y conversando, es cuando mejores cosas hemos logrado, y esto aplicado a todo nivel, ¿no? Malu, te quiero llevar a los Juegos de Tokio, donde tú, además, vas a estar, como decir, repites, después de algunos años, tú estuviste en Beijing, pero, cuéntame un poquito al público, y a los seguidores, tú vas a estar, pero en una, con un arma distinta, porque tú, y yo he hecho mi tarea, en Beijing, cuando fuiste con 17, y cumpliste los 18 allá, este, tú participaste en Florete, hoy, ya madura, mayor, vas a participar en Espada, y digamos, si hay alguien en el planeta, que dice, ese grima, vamos, Patrick, cambias nomás, un poquito de detalles, cambia la empuñadura, ¿qué tan distinto es, Florete, de Espada, y en todo caso, cuéntame con, con tus propias palabras, ese cambio, esa transición, de un arma a otra, es mucha, es radical, no hay mucha diferencia, entre una y otra, cuéntamelo, por favor. Bueno, ambas son toques de punta, en cuanto al peso, hay diferencias, la espada pesa más, pesa 750 gramos, los toques valen todo el cuerpo, en cambio, en Florete, no, solamente vale el tronco, y tiene prioridad el que ataca, en cambio, en Espada, no, en Espada, solamente toca el que genera, ¿no? Pero, ojo, pueden también haber puntos dobles, como el último punto que se generó, en el campeonato, que fue un punto doble, que fue punto para ambos, entonces, cada uno tiene complejidad, sí, porque el Florete, tiene prioridad el que ataca, y son acciones, principalmente, en cambio, en Espada, son acciones, pero no, es que determine, una prioridad, ¿no? Simplemente, es la generación de un punto, y si se prenden, una luz, verde, es punto, si se prenden una luz, roja, es punto, si se prenden las dos, es punto de ambos, entonces, es también, un poco más difícil, poder remontar, en Espada, y eso es lo que justamente, estaba yo comentándote, imagínate que va ganando, mi rival, por dos puntos por arriba, ¿no? Si es que ahí empieza a generar, doble punto, doble punto, doble punto, es imposible para mí, y eso es lo que me ha hecho, esa prioridad, que ella, ya lo había hecho, y lo hice dos veces, para mí fue, espectacular, y dije, guau, eso soy yo, y eso es, las cosas que uno debe de rescatar, y también, obvio, obvio, las cosas que también hice mal, porque, dentro de lo bueno, también hay lo malo, y justamente, para eso se mejora, y se hace siempre el videoanálisis, para poder mejorar, porque, sino las demás, también, porque si, en el ruedo, justamente se trata, ese deporte, de entrenar, de entrenar, de entrenar, y de ser mejores, para poder, obviamente, obtener una medalla, para su país, en este caso, la mía fue, ahora, en esta ocasión, lo máximo, y la empuñadura, cambia también, o sea, la empuñadura, no, puedes creer, que la misma empuñadura, que yo usé, en florete, es la misma, que en espada, claro que, claro que puedes utilizar, un mango, que es un mango francés, que son, esos que son rectos, ¿no? pero, el estilo de grima, que yo tengo, a mí, no me acomoda, correcto, correcto, ajá, pero sí, 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 hay grimistas, que tienen estos mangos franceses, el que yo utilizo, es un mango anatómico, tipo pistola, ¿no? ok, ok, y, de acá, tú ya has empezado, imagino, aunque, te veo que estás todavía, con toda la adrenalina, al máximo, pero, has tenido, un momento, no sé si antes, de ir a este, a ese torneo, en Costa Rica, o durante tu base de entrenamiento, en Europa, de un poco, planear, proyectarte, antes, de esto, ¿qué pasaría, si voy a Tokio, qué haría, o ahora, ya clasificada, eh, quiero, volver a hacer, lo que hice, por ejemplo, una estada, en Hungría, porque te ha ido muy bien, o de repente, en otro lugar, donde puedes, también, mejorar más, antes de llegar a Tokio, no falta mucho, tampoco, faltan, 78, 77 días, yo recuerdo, que antes del campeonato, antes de que se diera, el preolímpico, yo tuve una conversación, con los chicos, que también tuvieron, esta misma preparación, en diferentes lugares, correcto, ¿no? y, esta conversación, justamente, nos daba la razón, para todos, el, el resumen, de, de los tres, fue que hemos mejorado, muchísimo, a nivel técnico, a nivel táctico, eh, y eso es lo que nos faltaba, a nosotros, uy, empezamos, no sabes, ya nos querían botar, de la sala, de, de refrigerio, porque nos quedamos, en una mesa, plantados, ahí, conversando, y no parábamos, eh, pero ese fue el resumen, ¿no? que nos fue tan bien, y particularmente, cuando yo he entrenado allá, y me he despedido, de la gente tan linda, porque es, es, un poco, eh, extraño, que, la gente, se acerque, con tanto cariño, que te diga, ¿sabes qué? me ha encantado, que estuvieras aquí, eh, me da pena, que te vayas, porque algo, he dejado bueno, algo, eso viene, para que esa gente, luego me extrañe, ¿no? Y cuando, también hablo con este entrenador, que, eh, no tuve, tampoco, la oportunidad, eh, de, de estar tanto tiempo, son solamente tres meses, pero le agarró tanto cariño, que se puso todo sentimental, imagínate, un hombre de casi dos metros, ¿no? eh, así, todo, todo paternal, me dijo que me vaya súper bien, eh, al final, me hizo así como que, chau chau, muah muah, pero desde lejos, y al final, porque justo le llegaron los resultados, de su prueba COVID, porque él, iba a irse con un chico, a la clasificación, del campeonato nacional de Europa, ¿no? y me dijo, mira, me ha llegado ahorita ya los resultados, así negativos, me dijo, quédate quieta, y me dio mi abrazo, ay, yo quería morir, ¿no? de hecho, fue un momento, bastante bonito, y estaba con mi uniforme de grima, o sea, encima estaba sudada, ¿no? pero, eh, se notó, pues, el caniño que había dejado, que había dejado, en ese club, eh, también la secretaria, que nos ayudó muchísimo, y la embajada, la embajada de Hungría, en Perú, nos ayudó también muchísimo, porque tuve problemas para ingresar por segunda vez, cuando fui por Rusia, al campeonato de Kazan, por las regulaciones del COVID, ¿no? Gracias a Dios, tuve la ayuda de ellos, y pude reingresar, ¿no? a reingresar el país, eh, parece que tenemos, muy buenos contactos, ¿no? la Federación Perona de Grima, con la embajada, y eso también se hizo posible, gracias a, a la comunicación, porque si no, yo me iba a quedar ahí, de vacaciones, en, en el aeropuerto, de Estambul, por suerte no se hizo, porque si no, no te estuviéramos dentro de los 19 clasificados, así que, está perfecto que haya pasado, que haya pasado todo esto, por eso no pasen las cosas, y de hecho también fue duro, fue duro el, el, el ver eso, ¿no? el, el pasarlo, ¿no? luego que me quedé dos días en Alemania, el frío, no te pases, o sea, no, 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 he tenido unas aventuras, malditas, como te digo, para llegar a la competencia, yo me he quedado dos días enteros en Alemania, porque mi pasaje se cambió, la, la regulación decía de que, eh, justamente la zona chingue no podía, ingresar a Estados Unidos, porque mi pasaje era por Estados Unidos, entonces me quedé dos, dos, dos días ahí metida, y me dieron un pasaje directo, y yo, ¿qué? claro, pero tenías que quedarte ahí dos días, me quedé dos días, entrené un poquito, en el mini cuarto, que tenía ahí dentro del, del, del aeropuerto, y salí para, para Costa Rica, imagínate, o sea, son aventuras, son anécdotas, es decir, ay sí, pues estuve dos días enterada, como en la película, la super encerrada, y nadie me dejaba salir, fue al aeropuerto, ¿no? Y me dieron, escuche, que tú tienes unas cosas, sí, sí, tal cual, y mis hermanos se mataban, de risa, le digo, bueno, son, son estas cositas, este, que te da la vida, que te dicen, eh, que tú no puedes controlarlo todo, y eso es lo que, lo que yo también, hoy por hoy, lo tengo siempre presente, que tú puedes hacer muchísimas cosas, para poder, llegar a tus metas, pero hay otras, que tú no las puedes controlar, pero, que eso no influya, ¿no? Y te, y justamente, te cree, algo, malo, anticuerpos, ¿no? Sino simplemente, dejarlo fluir, ok, pasó esto, bueno, no hay problema, pero acá está la solución, siempre buscando una solución, al problema, y tomarlo con calma, así que, nada, y hola, y hola, y hola, y hola, ¿no? No hay ningún, por eso también, eh, tengo mis repuestos, en maleta de mano, siempre digo, pues no licras, no mudas, por si acaso pasé algo, mi uniforme de competencia conmigo, entonces, son esa clase de cositas, que también la experiencia deportiva, me ha dado, ¿no? De que si se pierde mi maleta, no pasa nada, porque mis zapatillas, mi guante y mi uniforme, están conmigo, ¿no? Nuestras abuelitas, ese tipo de cositas que, nuestras abuelitas siempre repiten, ¿no? O sea, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Uno, uno la aplica cuando ya eres grande, cuando ya eres mayor, pero va un poco por eso, ¿no? Las cosas que pasan, oye, y de repente, yo sé que tú además de ser deportista top, ahora repite, repites por segunda vez, Juegos Olímpicos de mayores, eres odontóloga, este, de repente te provocaría en algún momento, plasmar todas estas anécdotas e historias, en algún, no sé, en algún libro, en algún cuento, este, alguna novela. Te matarían de risa, ¿por qué he tenido tantas? Y acá mi familia también me dice, oye, tú también podrías hacer un libro, de todas, tantas cosas que te han pasado. Yo te puedo pasar un artículo, yo te puedo pasar un artículo que hice hace unas semanas, no sé si en algún momento lo viste, una colaboración para el diario El Comercio, recordando un paso, una anécdota que tú, no una anécdota, un momento histórico que tú viviste, con un tema de Fair Play. Te voy a pasar el artículo, pero si lo pudimos recordar, ese 2000, 2007, 2008, estaba tratando de recordar, de ese momento en el que tuviste un gesto que, que además pinta muy bien quién es María Luisa Adoy, de tener unos principios y unos valores muy bien puestos, aprendidos desde casa y reforzados con la vida, y que dejaron muy en claro que hacia adelante no está solamente el ganar, sino tener los principios éticos de hacerlo bajo las condiciones que los reglamentos exigen, y nada, eso fue también un momento lindo, y como todo eso forma parte de esos pasos y ese destino que uno tiene, y que hoy, 2021, en años de pandemia, te devuelven a ese pico alto, y que te van a llevar nuevamente a unos Juegos Olímpicos. Yo creo que la historia es, no sé si solamente para un libro, no sé si llamar a Spielberg y hacer un documental, pero motiva, realmente motiva. Yo te digo algo, ha sido un momentito de Fairplay que tuve, por ejemplo, en este último campeonato, fue que, justamente para poder entrar a la final, estaba yo compitiendo con la tiradora Montserrat Viveros, y justo me colocan un punto, pero la máquina puso como doble, o sea, en vez de generar un solo punto, me puso dos puntos, y al toque me di cuenta, paré el asalto y le dije al árbitro, oye, como que me ha puesto doble punto, y me dijo, ay, sí, se ha marcado, disculpa, y lo baja, porque justamente, los valores en casa, han sido a mí, inculcados, así, ¿no? Entonces, para mí es vital, poder tener la conciencia limpia, y decir, pucha, yo si la gané, o sea, o la destrocé, pero la cosa es que la gané, ¿no? Y la gané limpio, ¿no? Me gané punto a punto, porque lo hice bien, porque generé ese punto, limpiamente, y eso es lo que me da calma, y puedo dormir tranquila, siempre. Fundamental. Malú, y yo me quedaría... Y si es que pierdo, ¿qué? Y si es que pierdo, perdí dándolo todo en la pedana, porque también ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, no logré pasar a semifinales por dos puntitos, y de hecho me destrocé, pero yo me sentí orgullosa, porque todo lo dejé en la pedana, así que son cosas, como tú decías, ¿no? De los errores, ¿no? Y también de las victorias, uno aprende, ¿no? De las rotas y de los logros. Y creo que hoy por hoy, gracias a todo eso, soy quien soy. Y eso es fundamental, y te está llevando a donde estás, y te va a seguir llevando a donde tú quieras ser. Porque sin esos valores, difícilmente uno puede ser mejor persona, mejor deportista, y alcanzar esa excelencia a la que los deportistas top, como tú, nos dan ese gran ejemplo. Malú, yo me quedaría horas, pero yo sé que tú además tienes que cumplir con tu entrenamiento, tienes que cumplir con el entrenamiento silencioso y también descansar. Así que lo único que me queda es nuevamente agradecerte, no solamente por este tiempito que has tenido de atender nuestra llamada, sino fundamentalmente agradecerte porque estos ejemplos que tú nos has dado, y los ejemplos que los otros deportistas olímpicos nos vienen dando, y todos aquellos que están luchando como tú, por alcanzar un espacio, ya sea en Tokio, o en Cali 2021 para los Panamericanos Junior, o en las próximas competencias que se vienen, nos dan siempre una alegría y una motivación para despertarnos cada día, para saber que podemos hacer cosas en medio de esta situación pandémica, pero fundamentalmente que el deporte nos enseña, y te lo decía hace un ratito, a ser mejores personas. Y eso es algo que, gracias al ejemplo tuyo, y gracias al ejemplo de muchos otros chicos, es la gran motivación que tenemos todos los que estamos detrás, pero que disfrutamos y gozamos con cada momento que ustedes tienen. Así que, nuevamente, un millón de gracias, Valú, por esto, y por lo que has venido haciendo, y todavía por la larga cuerda que tienes por delante. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y seguiré, y seguiré todavía para... París y Los Ángeles, ¿no? Me encanta. Me quedo con esa idea, porque esa es la forma de pensar. Aquel que piensa en grande, consigue cosas grandes. Cuando el peruano promedio tengamos esa forma de ver la vida, y pensemos en grande, vamos a lograr hacer cosas grandes. Aquel que piensa en chiquito, va a hacer cosas chiquitas. Y esa es la mentalidad. Entonces, te vemos en Tokio, y te veremos en París, y te veremos en Los Ángeles 2032. Así que, un millón de gracias, un besote. Síganla, porque además es una influencer, hace historias, postea su almuerzo, su cena, sus entrenamientos. Les recomiendo, síganla. Recuérdame, la dirección es Maludoy. Maludoy. Perfecto, ya saben, Maludoy, síganla, es una recomendación imperdible. No solamente van a aprender de deporte, sino se van a entretener por todas las historias que ella va a contar. Maludoy, un besote grande, gracias por este rato. Otro para ti. Gracias a ti, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.